Por qué, si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus siguientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y esto estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré Uniego que es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Hacer tu humilde y rota Sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré Uniego que es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Y sé feliz Es tan difícil saber que he perdido A lo que más he querido Acepto mi derrota